Con la finalidad de mejorar la calidad educativa de los niños y niñas que se educan en el nivel inicial, la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo entregó un importante lote de material y kits educativo a las instituciones educativas del nivel inicial del distrito. Con gran alegría, los niños y niñas recibieron sus kits de material educativo que les ofreció la señora alcaldesa Mariela Ormeño de Peña. La entrega del material educativo ha sido gracias a las coordinaciones realizadas por la señora alcaldesa ante los empresarios y así se logró la donación del material y el kits educativo, quien con ello ha mostrado su preocupación por mejorarles su cálida educativa. Venimos de la Municipalidad con los trabajadores del municipio y de parte de nuestra responsabilidad a la alcaldesa, a dejar unos cuadernos para ustedes para que los sepan usar, para que estén en sus casas. Es un compromiso que lo tienen desde mucho tiempo y más vale tarde que nunca. Así que hemos venido acá personalmente a hacer la entrega a ustedes y a su mis, a estos niños que vienen con un plan de todo. Gracias. Gracias. A ver, díganle gracias a todos. Gracias, díganle gracias. Gracias. Gracias, díganle gracias. Gracias. Gracias, díganle a todos. Gracias. 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 Venimos de la Municipalidad de Colón Nuevo a hacer la entrega de unos cuadernos que le van a servir, o unos cuentos para que los lleven a sus casas. Espero que les guste. Habíamos coordinado ya semanas atrás la entrega. Estamos llegando el día de hoy a hacer la entrega a ustedes. Así que vamos a entregarle a los 38 niños y los que no han venido, vamos a entregar a su mis para que les lleguen mañana. Vamos a dar, vamos a entregarlo. Vamos a entregarle a los 3, 2, 3, 1, 2, 1. Mira, mira. ¿Qué se dice? Vamos a entregarle a los 3, 2, 1, 2, 2, 1, 1. ¿Cuántos niños se han beneficiado con estos libros? 38 niños. ¿Las escuelas van a ser útiles para su educación ahora? Así es, no van a ser útiles aquí en la labor educativa. Niños, ¡buen día! Venimos de la municipalidad a hacerle entrega a ustedes de unos cuadernos, unas cartucheras, unos lápices que les van a ser de mucha utilidad. Yo quisiera agradecer a la preocupación que tiene la señora Mariela por la educación. Hemos gestionado también con librerías, amigas que nos han apoyado para hacerle entrega a ustedes. Estamos recorriendo todos los series de Pueblo Nuevo y ya el día de hoy culminamos con ustedes. Esperamos que les guste lo que les hemos preparado. Gracias, niños. ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Qué aplauso! ¡Bravo! A ver, espera el dolor. Ahora ya pueden ir pasando al salón, ¿no? Claro. Pueden ir yéndose al salón los que ya tienen cuadernos. Al salón los que tienen cuadernos. Al salón. Al salón. Muy magnífico acortarse de los niños, sobre todo en esta situación económica, porque lo que atraviesan los padres, ¿no? es un aliento más para ellos miren la ilusión de los niñitos quizás primera vez que reciben casi este colegio quizás se ha olvidado, no recibimos esos ¿Esperado usted el apoyo por parte de la municipio de Polonuevo? La verdad que me ha caído de sorpresa, agradezco a la alcaldesa por preocuparse por los niñitos acá del distrito de Polonuevo Vamos a presentar al doctor Carlos Olivera Buenos días niños Buenos días un gusto trabajar con ustedes hemos venido parte de la municipalidad después de unos días bastante difíciles para nosotros no creo que ha fallecido también una trabajadora del municipio, hemos venido y nos tomado el trabajo el día de hoy le hacemos entrega de estos cuadernos planlectores, cuentos en algunos si tienen algunos tienen cartucheras para ustedes niños es una sección que ha encabezado la señora María Ormeño hemos coordinado con librerías amigos de la ciudad de Lima nos han tenido a bien donar cuadernos lo estamos trayendo para ustedes para que le den un gusto agradecerle a ustedes y vamos a entregarle 84 para que tengan acá y les den a los niños que no han venido muchísimas gracias a ver la boca la boca bueno, para mí es una sorpresa y una alegría que nuestra alcaldesa se preocupe por las niñas de los niños y más que todo en educación ¿un problema de cuántos niños son los que se están beneficiando ya para la entrega de estos libros? en total tenemos matrícula 84 niños 84 niños ¿esperaba usted este apoyo o la caiga de sorpresa? bueno, me caiga de sorpresa y para mí es una gran alegría de verdad ¡Gracias! 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 Gracias.